ya con el estreno de One Piece Red en Japón todos estamos emocionados por poder verla ya que con tantos spoilers circulando en redes sociales ya queremos verla lo más pronto posible en Latinoamérica pues por fin después de mucho tiempo vemos en acción a Shanks en la película y conocemos más sobre sus poderes que no diré más para no espoyarlos que se ven increíbles ya hay una escena en donde Shanks veía contra alguien muy poderoso pero obviamente igual les digo no les diré nada pues estén tranquilos ya que la cuenta oficial de Twitter de Toy Animation Latinoamérica ha publicado lo siguiente nos emociona mucho saber que hoy es el estreno de One Piece Red en Japón esperada muy pronto en Latinoamérica así que sí se nos confirma que se estrenará en ATAM pero no hay una fecha de estreno todavía ya que si no me recuerdo las películas de anime tardan en llegar entre 2 a 3 meses eso tardó la película de Yujutsu Kaisen Zero ya que se estrenó el 24 de diciembre en Japón y en México llegó el 24 de marzo si no me recuerdo espero y la película de One Piece tarda menos en salir pero no se puede pedir mucho ojalá y sea en 3 meses pero ustedes ya están emocionados por ver One Piece Red y también les quería preguntar ustedes ya se expulieron algunas escenas de One Piece Red y vaya waifu la hija de Shines y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que la película de One Piece Red si llegará a Latinoamérica pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós